Hoy estos niños pasean por el entorno del río Tajo a su paso por Talavera. Se trata de una actividad enmarcada dentro del programa que el campamento ecológico ha planteado para este verano, para que los niños tomen conciencia de los problemas con los que este río se enfrenta. Si desde ya pequeñitos intentamos que la gente, que los chicos, que las chicas, sus papás, mamás, sus familiares, se vayan acercando poquito a poco al río, yo creo que vamos a ir consiguiendo esa concienciación que desgraciadamente en Talavera no tenemos, sobre la necesidad de cuidar y de pelear por los intereses de nuestro río Tajo. Como te decía, el río más importante de España, vivimos totalmente de espaldas a él y está en una situación alarmante cuanto menos. De este modo, a través de una excursión a la que se denomina Playa de los Arenales y una jornada de juegos, los niños nos cuentan lo que están aprendiendo sobre el Tajo y su situación. Que la gente no tire basura cuando viene aquí de fiesta. Porque si no se ensucia y no nos podemos bañar y se mueren los peces de dentro. Se llevan el agua del río a otros ríos. Por ejemplo, los piragüistas no pueden remar bien por las algas, la contaminación del río, e incluso el poco caudal no pueden remar porque la piragua da en la arena. Acercar a los niños a la realidad de un río que antaño muestraba una cara muy diferente. Fotos de la gente que antiguamente se bañaba aquí en la playa de los Arenales. Un hecho actualmente imposible. Ahora mismo directamente en esta zona, casi casi casi, si quisiéramos la atravesaríamos andando y no nos llegaría a cubrir en ningún momento. Una semana didáctica dedicada al Tajo, un río que requiere de la atención de todos, por lo que nos quedamos con un claro mensaje. Si todos ponemos nuestro granito de arena, yo creo que el río dentro de unos 10 años o 15 años puede estar como estaba hace 50. Una lección muy bien aprendida por estos niños que alzan su voz con la esperanza de ser escuchados.